La mente de Carlos Loret de Mola quedó atascada en la época en la que él era el centro de atención, el centro del universo periodístico, en donde él se daba el lujo de decidir a qué personaje entrevistar y a cuál no. Hoy, el productor de montajes de telenovelas y operador propagandista de campañas negras, Carlos Loret de Mola, solicita al presidente López Obrador una entrevista a domicilio. ¿De qué privilegios goza Lor Montajes? El presidente López Obrador, todos los días en su mañanera, responde preguntas de periodistas que se forman, de periodistas que cumplen con cierto protocolo. ¿Por qué Loret de Mola exige, demanda desde su cuenta de Twitter un trato preferencial? Este 9 de mayo de 2023, Carlos Loret de Mola preguntaba desde su cuenta de Twitter, ¿por qué el presidente López Obrador no acepta una entrevista conmigo? Uno a uno, como son las entrevistas entre un presidente y un periodista. ¿Está invitado al estudio o yo voy a su oficina el día y a la hora que quiera? Escribió y publicó el egocéntrico y mentiroso Loret de Mola. Y lamento que el presidente López Obrador otra vez no haya respondido a la solicitud que le hice para una entrevista, uno a uno. Como se hacen las entrevistas entre un presidente y un periodista, la invitación sigue abierta. Lo reitero, puede ser aquí en el estudio o yo voy a su oficina. El día de hoy, miércoles 10 de mayo de 2023, en la conferencia del presidente López Obrador, aunque fueron pocos minutos, el presidente le dedicó tremendo mensaje a Lor Montajes, quien recibió una arrastrada sin igual. El presidente López Obrador, como pocas veces lo hemos visto, no se mordió la lengua, le dijo todos los adjetivos que tenía en mente, a Carlos Loret de Mola, quien seguramente de esta no se va a levantar. Sirve para algo la OEA. Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA. Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. nada más eso, es lo que ha hecho la OEA. Entonces, no tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral, ni autoridad política. Sí, 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 pero no hace falta, no, 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 ni conviene responderles. Están muy desacreditados. Está como dice LoEA de Mola que me quiere hacer una entrevista, imagínense que yo me voy a dejar entrevistar, no lo quiero ver, o sea, es un ampón, o sea, me reservo el derecho de admisión, o sea, no puedo reunirme con bandoleros, sí, no, no puedo reunirme con malandros, no, 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 no. Como lo escucharon en voz del presidente López Obrador, fue muy claro en su mensaje, no se reúne con malandros, ni con bandoleros. En esa categoría ubicó el presidente López Obrador a Lor Montajes, a Carlos Loret de Mola, y el presidente López Obrador también aprovechó para recordar sobre el reto que le hizo en días anteriores, en meses anteriores a Loret de Mola respecto al cambalache de los bienes de Loret por los bienes de la familia del presidente López Obrador. No, 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 nada, nada, nada. Esto del cambalache que le estoy proponiendo, de que todos sus bienes, todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, los bienes de su familia con los bienes de su familia. O sea, vamos a llegar a ese acuerdo y él tiene muchísimo más, pero muchísimo más dinero. Mal habido lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo. Eso nombro a un representante y es cuestión nada más de ir a los registros públicos de la propiedad y decir ya todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, de su familia se enlista y todo lo que aparece a mi nombre, a nombre de mis hijos y todos y todos enlista y se hace el cambio. Él tiene un abogado ahí, una finísima persona que es el que le hace las escrituras, uno que fue procurador en la época de Salinas, Morales Lechuga. Sí, Morales Lechuga. El problema que también ahí, quien me vaya a representar va a tener que ir blindado y sin cartera, pero ya contestamos y ahora sí ya nos pasamos. Vamos a hablar de cosas bellas. Los usuarios en la red de Twitter reaccionaron respecto a este mensaje que el presidente López Obrador le dedicó a Loret de Mola. Ramón Pérez escribió, se quedó corto en los calificativos AMLO. Xion sin duda pudo seguir y seguir y seguir. Aiman, los montajes alias Carlos Loret, con el que debe tener una entrevista es con el jefazos, Alfredo Jalife, le daría la arrastrada de su vida. Mi razara, jajajaja, le dio hasta para llevar al Loretito, mi presi troll. Mr. Ro, bien hecho señor presidente, no pierda el tiempo con representantes de la prensa basura, corrupta y vendida del país. El tal Carlos Loret es una auténtica mierda, al igual que los buitres que lo acompañan. María Gis, bravo señor presidente, todos estamos de acuerdo con usted. Abril 64, podría perder mi presidente hasta la cartera. Hans Le Dick, qué insolencia de Carlos Loret. Después de difamar permanentemente y de forma comprobada al presidente, después de consultarlo, se atreve a pedir todavía reunirse con él. Al haber mostrado su falta de objetividad, ha perdido su valor como periodista, si es que lo tuvo algún día. Lord Julius, a lo mucho, si Obrador saludó a la mamá del Chapo, también puede saludar a la de Loret. El problema es que Loret no tiene madre. Y así, queridos amigos, los comentarios. Ciertamente, algunos defendiendo a Carlos Loret de Mola, recordando a la vez que el presidente López Obrador saludó a la mamá de Joaquín. Y bueno, queridos amigos, en el día de las madres, el presidente López Obrador le partió la a Carlos Loret de Mola con esta detallada descripción que hizo sobre este pseudo periodista. Si es la primera vez que observas nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like. Y te recuerdo que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.